¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox, en un nuevo camping. Estamos en un camping de Halloween, en donde nos van a secuestrar, nos van a matar y nos van a descuartizar. Arre, no sé si es eso. Y hoy estamos con Juli y con André. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué me parece mucho que no estás! ¡Mala, pareció André! Después de tanto tiempo, se había ido en un re viaje astral. ¡Sí! ¡Ah, sí que chicos! Se llama escuela. Bueno, el viaje astral a veces puede ser en cualquier lado. A mí el otro día me llevó a la prisión. Así que chicos, recuerden suscribirse, dejar muchos likes si quieren que sigamos trayendo más videos juntos ahora que volvió André. Y vamos a entrar al autobús. ¡Kyle, bienvenido chicos! ¡Está en final! ¡Kyle, tanto calor! ¡Tenés que desempeló! ¡No mire! ¡Está de nudo! ¡Kyle, Kyle! Sabemos que estamos tarde. Nos quedamos atascados en el tráfico. ¡Ah, jajaja! ¡Ese está bien! ¡Eh, voy a hacer su pie favorito! ¡Eh, nos va a hacer tan... ¡Eh, escuché pie! ¡Uh, a Sol le gusta el pie! ¡Sí! ¡Eso escuchaste! ¡Es tu primera vez en mi casa, así que intenta explorarla! Voy a hacer un pie para todos ustedes. Mirá qué lindo auto que tiene, Juli. ¿Te parece un auto de payasos? A ver, probamos, no sé si lo podemos robar. ¡Alto, fitito, fitito! ¡No, dale! ¡Estaba mirando el auto! ¡Oh, se quedó bien fuera! ¿En serio? A ver... ¡Hola! Sí, pero creo que le volví a teletransportar. Ah, no, no, sí, 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 sí. ¿Te imaginás? Nos acercábamos por ahí y estaba ahí afuera. A ver, vamos a ver. ¿Qué le podemos robar a este señor? No tiene... Fíjate abajo de la cama, Juli, a ver si guardo pizza, hamburguesas... ¡Oh! ¿Se pueden abrir los cajones? Busquemos dónde están las cosas y se puede abrir. ¡Oh, plata! ¡Dinero! ¡Le acabo de robar plata! ¡No, pero, otro, 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 otro! ¡Pero, no! ¡Pero, dejen de tocar todo! ¡Ahí, cierren este! ¡No, pero salí del medio, Juli! Ahí está, dale. ¿Por qué no se cierra este cajón? ¡Ay, qué hora de plata! ¡Ya lo rompiste! Yo no sé... ¿Por qué? Pero tampoco hace miedo que le iba a cerrar. ¡Pero, dale! ¡Dale! ¡Necesito la plata! ¡Me tengo que comprar mi propio auto! ¡Eh, se rompió la puerta! ¡Se rebobía en una puerta! ¡Mirá! ¡Es que tenía más plata el señor! ¡Para, para, para, Juli! ¡Para que hay un montón de plata en todos lados! ¿Acá? A ver, pará. ¿Qué es esto? ¿Ahí? No, ahí... ¡Sí, plata! ¿Y acá? No, no, acá no hay. Dale. Se cierran los cajones solo. ¡Chico, la torta está lista! ¡Vengan a comer a la mesa! Sí, sí, sí. Esperá un segundito que estamos ocupados, Kale. Te estamos arreglando acá una pérdida de agua que tenés en el baño. A ver, vengan a la mesa de la cocina. Vamos a ir a la mesa de la cocina. ¡Oh, ya son las 2 de la tarde! Deberíamos ir al mercado y agarrar las... Y comprar las cosas para decorar la casa para la noche. ¡Oh, yo quiero decorar para Halloween! ¡Sí, estoy muy emocionada por la noche! ¡Vamos! ¡El dinero, el dinero, el dinero! ¡Uh, tiene estatuas de oro! ¿What? ¡Muy bien! ¡Ahí encontré otro! ¡Tenemos que cruzar la calle y tener cuidado para llegar al Blox! ¡Blox! ¡Blox y Bloxmart! Demasiado Blox. Casi me explota la cabeza de decir eso. ¿Vamos? ¡Dale! A ver. Eh, Juli, vení. André, vos también. Me van a tener que dar la mano para cruzar la calle. A ver si las pisan. ¿Dónde está? Es que yo cruzo sin mirar. No, no. Julieta, con razón te quedó la cara así. Te la piso un auto. Eh, uy, solo está re apurado por llegar. ¡Kale! Mal. No, no entiendo la verdad que hace Kale así. Está sin ropa, está pelado. ¡No! Casi lo pisaron un auto. ¡Uh, los redros pisaron a Kale! Mal. Vamos. Ahí, miren para los dos lados. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Casi. ¡No! ¡Me sacó como la mitad de la vida! ¡Dale! Bueno, no pasa nada. Todavía sirve. A ver si lo podemos bugear esto y podemos entrar. Sí, lo que estoy intentando. ¡Muy bien! ¿Y ahora qué necesitamos, Kale? Oh, vamos a tener que encontrar cosas. A ver, ok. Necesitamos agarrar caramelos y todas las cosas que tengan que ver con decoración de Halloween. ¡Eh! ¡Hay tricks! ¡No! ¡Son Froot Loops! ¡Oh, hay tricks también! Ah, bueno. Está mal. Y si tienen dinero pueden comprar algunas cosas. Sí, me traje de casa. Para nada te lo robé a vos, Kale. Este dinero me lo traje de casa. Quedate tranquilo. Ahí está, podemos entrar. ¡Oh, oh, oh! ¡Hay un montón de cosas para agarrar! ¡Uh, uh, uh! ¡155 cosas hay que agarrar! ¡Re caro! ¿Pero qué? ¡Qué millonario este Kale! ¡Dale! ¿Cuántas cosas vamos a agarrar? ¡Mal! ¡Re tincho como Tommy! ¡Mal! ¡Alto Nordelta! ¡Arre! Una araña que a André le dan miedo. Vamos a agarrar. Ah, no, no, no nos falta. ¿Te imaginas que la podemos agarrar y tirársela en la cara a André? Eh, no. Sería re divertido ver la reacción. A ver, aquí hay más caramelos. A ver. Acá. Una calabaza. Otra. ¿De este cuento? Ah, ¿medimos? ¿Por qué medimos? ¿Por qué somos tan altos? Me va a caer vuelta. Cuenta que mido como 5 metros y medio. ¿No les parece mi agarrar? No, 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 no. El mío estaba vencido porque nunca crecí. A ver. Araña, calavera, araña, la que te engaña. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas vamos? ¡Ciento dos! ¡Vamos! ¿Cuántas que yo agarré en la mayor cantidad de cosas? Mirá. ¡Abra, abra, abra! Hay como 25.000 acá. Dale, agarrate, 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 agarrate. Mejorralo, eh, el agarrador de cosas. Dale, André. Soy agarrador profesional de cosas. ¿Qué querés que agarre? Mirá. Te muestro cómo lo agarro. Ahí, agarramos, 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 agarramos. Bien, del otro lado. Dale. ¿Cuántas cosas más? Ya está, ¿no? ¡Faltan seis! Acá hay. Una acá. Uh, el tema es que se recamuflan encima los botones. Los punteros estos. Bueno, esta chica está acá al lado, pero no está agarrando esto. ¡Oh, son chitos! ¿Sabés cuánto? No como chitos. Ah, es un caramelo que está bugeado. Ahí está. ¡Sí, tenemos todas las cosas, Kyle! ¡Ay, mira! No me compré comida o algo así para que me dé vida. Acá. ¿Cuántos salen? Mira, 30. Oh, mando un emblema. Dale, 30 salen. Ah, es verdad. Ah, estos salen 15. Mirá. Me voy a comprar una Gatorade. Ahí está, me compré la Gatorade. ¡Oh, wow! Esto, sí, es realmente emocionante. Volvamos a la casa y decorémosla ahora. Cuidado. Ahora no queremos accidentes. Ah, me lleva, menos mal. Ahora, dale, no me... La bebida me dio cuatro bebidas nada más. ¿Qué? Ah, yo me compré una de 10 pesos. Me va a dar menos de 600. Mal. Chicos, les voy a dar una minuto para decorar la casa. Clic en los ítem para dejarlos adentro y afuera de la casa. Sí. Yo voy a decorar afuera. Quiero decorar afuera. Uh, uh, mirá la telaraña acá. No, no se decora. Sí, 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 se decora. Hay que hacerle como 52 clics, pero se decora. ¿Sabes cuál es el problema? Mirá, André, mirá. Ah, mirá. Pongo una arañita para vos. Calabaza. Ahí. Uh, mirá acá arriba del coche. Uh, no, qué fea. Qué lindo, mira, la arañita. Fui a los coches. ¿Dónde está la arañita? Acá, mirá adentro. Ahí voy, ahí voy. Acá está la amiga de André. Dale, que esto no se pone. Me estoy poniendo en cámara de primera persona. Mejor amiga, mirá, me voy a ponerle una foto. Eh, a ver. Ahí está, le da esta vuelta. Pero no, mire la pared. Ahí está. Eh, listo, te saco una foto. Después te la paso. Después la tengo que llevar a revelar. La tengo que llevar a que la impriman. Dale, ahí está. ¿Cuántas cosas más hay? En el baño una calabaza. ¿Para qué quieres una calabaza? Vas a hacer pis mientras mirás la calabaza. Sí, eso. Y por ahí si no te das cuenta y te das vuelta lo haces pisos en la calabaza. Jejeje. Arre. Ahí está. Mirá, cuando entrás a la habitación se re buguea la puerta. Mirá, esperá que se cierre. A ver. ¡Oh! Mirá, mirá. Esperá, mirarla. No se abre ahora. Yo creo que sí se abre. ¡No! ¡Eh, mirá la que no es esta esa chica! Se bugueó. ¡Jolieta! Fue sin querer, perdón. Pero ahora qué le vamos a decir a los padres. Pero, pero, pero. Su hija se quedó en una pared. ¡Dulce o truco! Oh, no importa que se quede ahí. Vamos a jugar a dulce o truco. ¡Sí! Vamos a prepararnos para el dulce o truco. ¿Qué vamos a tener? ¿Que ir por las casas a golpear las puertas? Vamos. Vamos para afuera. ¿What? ¡Me puedo disfrazar! Yo quiero ser el de la calabaza. Dale. Yo también me puse el de la calabaza. ¡Dale! Todos nos pusimos en la calabaza. Sí. ¡Miren! ¡Soy una calabaza maligna! Todos nos pusimos este. Es el más bonito. Mirá, estoy elegante como solo. Ah, estoy solo. ¡Ah, es verdad! ¡Mirá, estamos todos en traje! ¡Oh, no, chicos! Yo no tengo traje. Ustedes vayan a recolectar los caramelos y yo me quedo. Ok. Porque a André no le dio el traje, es verdad. A ver, veamos quién obtiene más caramelos. ¡Les voy a ganar a todos! Yo soy golpeador profesional de puertas. ¿Eso es un reto? Sí, es un reto. ¡Vamos! Recolecciona tantos caramelos como puedas. Cinco caramelos. ¿What? ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Uh, me re huye! ¡Vamos, rápido! Cinco caramelos más. ¿Qué? El cinco. El cinco te va dando. Dale. Vamos acá. De vuelta. Vamos. Cinco más. ¡Tiempo fuera! ¿Cuánto les ha puesto que le rompí la cabeza a todos con los caramelos? ¿Qué decís? ¡Ey, Kyle! ¡Ya volvimos! No nos va a decir quién ganó, ¿verdad? Va a desaparecer Kyle. ¡Así está! ¡Oh, bienvenido! ¡Vengan! Ok, no sabemos quién ganó. Bueno, no importa. Mirá otra amiga de André. ¿Dónde está? Ok, vamos a hacer quinto una mayor catica de caramelos. La catica de caramelos. ¡Ay, arruinita! ¡Cerso, toma! ¡El cucarota! ¡No, no, vale! ¡Toma! ¡Es tramposo, es tramposo, es tramposo, es tramposo, es tramposo. Lo re-hackeaste. ¡Yay, gracias! ¿Y el pie? Es verdad, no nos dio nunca el pie. ¡Jeje! Está abierto el horno. De cualquier manera, estoy muy cansada. Ay, Andréa, siempre con sueños. Chicos, deberían cambiarse las ropas ahora. Nos tenemos que quemar la ropa. Espero que nos quedemos de nuevo. Estoy haciendo el pie. ¿Dónde estás? A ver. ¡Oh, dale! No te pude ver haciendo el pie. No, me van a sacar la ropa de Halloween. Yo quería seguir con mi ropa. ¡Y el juego se buggeó! Como siempre. Lo volvemos a hacer otra vez y se buggeó en el mismo lugar. Me parece que el juego está re-buggeado. Así que dijimos... Creo que se acaba de morir. Así que dijimos, nos vamos a ir a Tower of Hell. No, me morí. Así por Halloween. Porque Tower of Hell es como el juego principal de Halloween. ¿O no? Claramente. ¿No ves lo hallowinesco que esto? Lo hallowinesco. Me encanta esa palabra. ¡Dale! Te juego una carrera. ¿A dónde? Te caíste, qué lástima. Te juego una carrera en Tower of Hell. Dale, me parece bien. A ver quién gana. Volvió al mejor jugador de un mundo de Roblox, ¿eh? ¿Dónde está Juli? Hasta abajo. ¿Dónde está André? Hasta abajo. ¿Dónde está Cerso? Hasta arriba. Aquí está Cerso. ¿Pero qué dices? Ya ha tardado un montón en llegar. ¡Perdón! Hasta que hiciste que te compres. ¿Dónde está Cerso? ¿Dónde está Cerso? Vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar en los comentarios Cerso mejor que André y Juli. Así que les mando un beso enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!